¡Aplausos! 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 Que se pueda olvidarte y te vivo buscándote cada vez que me entendí. Siempre se despedir por ella y por ti. Pero todo por eso quisiera que me manda a perder. Quisiera arrancarme el dolor. En mi corazón arrodante sentir que escucharte. No quiere aceptar tu adiós. Como fue una tormenta, se acabó con vos. Se acabó con vos. Todo lo que se lo siente, todo es callado. ¡Aplausos! ¡Aplausos!